El pasado miércoles fueron otorgadas las licencias para prestar el servicio de 4G en Colombia. El ministro de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Diego Molano, anunció que serán seis operadores. Además, anunció que la nación recibirá 770.530 millones de pesos que serán invertidos en proyectos sociales que lleven Internet a zonas apartadas del país. La ingeniera de Telecomunicaciones, María Victoria Fuentes, se refirió a este sistema de transmisión de datos. La tecnología 4G es un avance tecnológico, es superar lo que ya existe. Actualmente se está manejando lo que es la GSM, la EDESH, la 3G y la 3.5G, que estas nos permiten estar en Internet, todo lo que se conoce como chat, toda la parte de datos y telefonía. ¿Qué viene a ser la 4G? A superar todo lo que ya existe. ¿En qué la supera? En velocidad y en cobertura, porque trabaja unas frecuencias más amplias de lo que se está trabajando actualmente. Fuentes destacó las ventajas de los celulares 4G. La tecnología 4G maneja un estándar que es compatible con estas tecnologías que se manejan. Lo que se quiere es que todo el mundo pase a los teléfonos smartphones, que es lo que conocemos todos, pero no, te va a seguir trabajando igual. La desventaja que vamos a tener las personas que tenemos BlackBerry o que no manejan este sistema es que vamos a seguir con la misma velocidad. ¿Por qué? Porque el teléfono no lo soporta. Entonces, no es necesario que es otra tecnología que viene y tengo que cambiar mi teléfono. No, vamos a estar a las puertas de una conexión nacional, de tener Internet a velocidades que pueden soportarte una videollamada sin que se te caiga o sin que se te distorsione la imagen. Te va a soportar bajar, por ejemplo, videos en 3D y te va a soportar ver televisión en HD, en alta calidad, en una definición más alta. Entonces, si tú quieres tener estas ventajas, debes cambiar tu teléfono a un teléfono inteligente, ya sea iPhone, ya sean los bien llamados Android, que son los que manejan este tipo de plataforma, de este tipo de tecnología, porque la 4G es la tecnología que está compuesta de estos protocolos, de estos estándares que hacen que esta sea superior a lo que ya viene. Lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos. Es el comienzo de la nueva era de las telecomunicaciones que facilitarán en 10 años avances aún más sorprendentes y permitirán conectar a toda la población mundial a la red. Las empresas operadoras son Claro, Tigo, Movistar, ETV, Avantel y DirecTV.